lucha maníacos bienvenidos a otro vídeo espero que tengan un feliz inicio de semana como verán el título vamos con naughty rápidas las principales informaciones surgidas en los últimos días en un vídeo para ustedes así que arrancamos de una vez con el primer tema que es relacionado con wwe y las recientes salidas de varios luchadores en este pasado fin de semana la compañía confirmó la salida de luchadores como sin cara luke harper y de ascension esto obviamente sorprendió a propios y extraños dado la posición de bisman man de no querer liberar a nadie por miedo de que se vayan a la competencia bueno ya salió un reporte oficial de backstage que informa quién fue el responsable de la salida de estos por ahora cuatro luchadores según el reporte el director ejecutivo de nxt estamos hablando de triple h logró persuadir o logró convencer de alguna manera al sherman de wwe bisman man de liberar a los luchadores que estaban solicitando su salida ya que no tenían ningún tipo de plan para ellos que era algo egoísta dejarlos en una empresa donde ellos realmente no querían seguir esto me sorprende mucho nos sorprende a todos de que bisman man haya logrado decidir con la ayuda de triple h darle liberación a estos luchadores hablemos un poquito de los liberados sin cara sale de w y obviamente no podrá utilizar el personaje que ha estado utilizando la empresa magma ya que éste le pertenece obviamente a la compañía sin cara antes de ser este personaje utilizaba el nombre de único desconocemos realmente cuál será el personaje que vaya a adoptar ahora que sale de wwe por su lado el luke harper ya había registrado el nombre brodis lee obviamente el nombre que utilizaba en la escena independiente lo más probable es que vuelva a utilizarlo por parte de días en shock no se conocen muchos todavía no se conocen mucho sobre su salida qué es lo que vayan a hacer hacia dónde se dirigen todos estos luchadores entran en la famosa cláusula de los 90 días sin poder luchar en cualquier otro lado cuando se venza esta cláusula obviamente ellos podrán hacer lo que deseen pero de verdad que una gran decisión y esto no es todos todavía se esperan muchas más liberaciones hasta de nxt en los siguientes meses sería interesante ver quiénes son las las personas o los luchadores que saldrán de la empresa y seguimos en wwe porque este fin de semana durante un house show realizado en daytona beach surgió una pequeña trifulca o altercado entre sammy saint y un fanático que se encontraba en la primera fila del evento al parecer un fanático ya pasado de tragos o en estado de ebriedad empezó a insultar a sammy saint con lo que se podría describir como insultos homofóbicos insultos racistas hacia la religión y hacia el país de origen de sammy saint obviamente sammy saint no se aguantó y confrontó al fanático cara a cara hasta que tuvieron que llegar los árbitros y personal de seguridad para tratar de calmar un poco la situación el reporte indica que el fanático fue sacado del coliseo inmediatamente lo interesante y lo triste de esto es que al parecer el fanático estaba acompañado de una niña que se presume era su hija en el vídeo se escucha claramente cuando la niña con una voz preocupada le dice papá papá tranquilo esto obviamente molestó mucho a los fanáticos al no soportar este tipo de insultos raciales y homofóbicos de parte de esta persona obviamente después de ser escoltado de fuera del coliseo este fanático lo más probable es que no podrá entrar a ningún otro espectáculo de la w ya que la empresa es de verdad muy estricta en estos ámbitos cuando un fanático se saca por algún tipo de problema es vetado automáticamente de todos los eventos de la compañía que sean en ese estado y en cualquier otro estado bien amigos hablemos del hall of fame 2020 porque ya se anunció oficialmente las dos primeras incorporaciones a la clase del próximo año del salón de la fama de la w los dos primeros mencionados son dave batista el ex campeón mundial de la empresa y el grupo conocido como nwo new world order conformado por scott hall kevin natche sean waldman y el mismo hollywood hall hoggan obviamente la mayoría de los miembros de nwo ya están en el salón de la fama pero de manera individual ahora todos entrarán con new world order lo cual está muy bien pero estaba desatado un debate entre varios fanáticos de de la empresa porque pensaban o tenían la esperanza de que el del 2020 el long de take your encabezaría la lista de el salón de la fama obviamente se sintieron decepcionados de que el hombre muerto no encabece este el próximo año el salón de la fama vaya hay que esperar todavía no creo que vayan a anunciar a long de take your luego de ya haber anunciado a estas dos a esta agrupación de leyendas y a alguien como de batista alguien muy querido por la fanaticada me parece que van a tener que esperar hasta el 2021 a ver si es el año del long de take your pero como les digo mucho debate entre los fanáticos muchos quedaron de totalmente decepcionados por la ausencia del long de take your a un luchador que lo vienen pidiendo en el salón de la fama desde hace cinco años y la ww al parecer cree que todavía no es el momento de inducirlo a esta a esta prestigiosa clase de leyendas de la ww la verdad que muchos otros fanáticos piensan que no les interesa si el long de take your entra o no porque piensan que el salón de la fama es algo así como ficticio como no es algo real que sea trascendente para los luchadores bueno cada fanático la verdad tendrá su opinión sobre el salón de la fama lo cierto es que ya en w y de batista se confirman como los primeros miembros de la clase 2020 y terminemos hablando del personaje favorito de chicos y grandes hablamos de bray wyatt de fin al parecer a los fanáticos no son los únicos que no les agrada la luz roja que se utiliza en los combates de este personaje se rolling declaró en una última entrevista que él no es amante y que hasta llegó o llega a detestar la luz roja que se utiliza en los combates según el ex campeón universal esta luz dificulta increíblemente la manera en que lucha muchas veces ni siquiera se puede ver bien qué es lo que están haciendo y es aún más difícil cuando las luchas son en una estipulación street porque tienen que ver muy bien lo que están haciendo donde pisan qué es lo que sujetan y esta luz roja no ayuda para nada a hacer un combate mucho más sencillo para los luchadores él no es el único que no está de acuerdo con esta luz porque según los reportes de wrestling observer bray wyatt tampoco está muy feliz con esta iluminación especial que utiliza la empresa para los combates porque según él tampoco es muy sencillo luchar bajo estas circunstancias lo cierto es que todavía se desconoce porque la empresa lo utiliza hay muchas especulaciones que dice que lo hacen para diferenciar el personaje de fin del personaje de bray wyatt normal otros dicen que la utilizan para poder darle un poquito más de oscuridad al personaje del demonio para tratar de entrar en ambiente con los fanáticos pero los mismos fanáticos asistentes a los eventos donde han visto la lucha de bray wyatt también se quejan de que luego de la cuarta o quinta fila no se aprecia nada del combate debido a esta luz roja de verdad que nosotros cuando lo vemos en televisión tenemos la misma opinión porque en partes no se puede ver nada por la luminosidad de esta de este color está con esto vamos llegando al final de otro vídeo de notas rápidas espero que les haya gustado los temas que hemos tocado hoy recuerden dejarme aquí sus opiniones sobre todos estos temas que opinan de que el on the take or no entró en este primer anuncio del salón de la fama del 2020 y ustedes están de acuerdo de la forma de actuar de sammy saint ante este fanático en este pequeño altercado que se formó en el live show déjenme aquí sus opiniones nos vemos entonces en un próximo vídeo recuerden que el wrestling ninguna verdad es absoluta como siempre les mando un saludo y un abrazo a todos